Que rollo, que rollo, el día de hoy andamos en San Diego, nos tocó andar por acá porque tuvimos que venir a echar unas vueltitas, vamos a andar aquí en San Diego y en Tijuana, bueno el día de mañana en Tijuana, ahorita me quedé de ver con mi carnal LHC, muchos ya han de conocer, muchos tal vez no, para los que no lo conocen pues ahorita les va a tocar conocerlo, vamos a ir con él, le vamos a ir a entregar, vamos a entregar sus molduras, no sé si recuerdan en las historias de Instagram, en un video les comenté que me encargó si le podía hacer el paro de agarrarle las molduras para una sierra que compró, entonces ahorita se la voy a entregar y de paso les voy a mostrar el Mustang 5.0, el GT que compró, ahorita se lo voy a mostrar y a ver si me deja manejarlo un poquillo, ese Mustang él lo compró en la subasta, lo compró chocado y ahorita vamos a mostrarles como, para que vean como quedó y para ver si él quiere decir cuánto le salió, cuánto le costó la arreglada y todo eso, lo repito, lo agarró chocado, de la subasta, miren ya acabamos de llegar, ahorita, ahorita lo vi ahí dando vuelta, nada más que no lo alcance a grabar, aquí nos acabamos de ver, aquí estamos en Otay, en el área Otay, donde está todo, toda la subasta y ese pedo, mira el carro, mira el carro de pedo wey deja parquearme mira esta hermosura ¿estas hablando de mi o de mi carro? pues los dos wey son del paquete yo tengo una hamburguesa yo tengo fruta vamos a manchar todo wey esta bien chingada que año es? 15 no? 16 miren el frente que trae estas rayas se las acaba de poner se las acaba de poner ese grab o vinil como le quieran llamar estaba color rojo este era color negro antiguamente él lo pintó rojo cuando le arreglaron el golpe y todo y apenas recientemente le acaba de mandar a poner estas rayas que la neta se ve bien perro miren le puso la del Shelby GT 350 miren la defensa hay un chingo wey les decía que a ver si quieres platicar en cuanto te costó cuanto te costó la arreglada osea todo ya asi como esta pero les dije a ver si quieres hay muchas personas que no quieren muchos que si a ver este que cuanto lo agarraste? el carro le costo 10.500 dolares ya salida y todo en tu casa? no en copas ah bueno ok mas la grúa ok este carro es de aqui de San Diego fueron 60 dolares ya quita la pinche fruta la voy a poner aca porque a ver te lo grabo poniendo la fruta a ver no la dejar ahi wey como los que dejan cochinero en la calle jajaja yo no quiero hablar con la boca de la comida ok a ver vamos a dejar que que se relaje un poco por la comida pues que mas que mas? que mas? la rueda costo 80 dolares porque es aqui de San Diego ajah ahi ya van 10.580 vamos a ver que tan bueno soy con los numeros a ver si fuiste a la escuela wey la defensa me costo 750 dolares a la madre 750 wey no mas la pura defensa osea que no la taloneaste llenada en John que es nueva no la compre nueva ok la compre nueva y cuando la compren va a venir sin los uplaves sin tampoco este logo del coyote solamente viene el puro plástico nada mas y mon entonces ahi van 150 ahi van como 11.500 mas o menos 11.500 de ahi en fuera del frente el carro no tenia ningun tipo de problema solo la fuente fue quitar la otra defensa y meter esta no? ok la otra defensa que era el GT la vendi como en unos 400 como casi 500 dolares uy la otra que traia la de la vendi? no? si si vendi todo dicho no mas me quedé con esto porque si le quedan eh para los que compren un GT y compren un GT 500 o un GT 350 le quedan lleva los mismos suplex necesito la medida quitar y poner se le hizo eso guanapangos y eso no se le movio nada rines los rines eh traia unos tan perros wey traia otros rines le puse estos nada mas que otros rines hice lo mismo yo tengo el negocio de autopartes hice como que un cambio ok dejo esos que tenia le pongo estos y le meto 300 mas a mi negocio hice ese cambio no? ahi van 300 bolas mas pregunta traia esos calipers? si si los GT y el Brembo trai Brembo ahi esta ni les he cansado de ver son Brembo son Brembo ahi tambien le cambié estos le puse como los de LID ajá direccional y esas esos pues es igual un cambio si mon y llegaron que para aca y al final de cuentas traia vendiendo lo mismo y le llegaron que asi que ahi no le movimos nada la colita ya la trai vamos a ver la nalguita vamos a ver la nalguita las tuyas no wey chavanoja del chino wey la colita ya la tenia todo esto ya la tenia esta perra esta eh y el logo ya la tenia todo eso y le compre esta mica pero me la auto compre me la deje barata en 70 dolares ah ok si pues para que luego pierda el negocio no? hay que hay que este y creo que lo mas caro fue el injerto el injerto porque hace cuenta que agarramos todo este costado fue injerto ajá para los que no saben lo que es injerto explicales es un corte de otro carro ajá das de cuenta que este carro esta ya un chingazo aqui ajá y lo que hicimos fue cortamos de otro carro prácticamente todo este costado esta manguita quitamos porque esta todo doblado y metimos el injerto totalmente nuevo para llegar asi ahi esta es injerto regularmente en la unción que vale como unos 500 dolares si pero pues yo me lo vendi en 200 lo auto vendiste lo auto vendiste osea llevan que como 12500 simon 12500 la importacion me salio en 1300 ahí van 12500 13500 3800 3800 3800 y la pintada fueron 1000 dolares como de 15000 asi como esta pues como 15000 les decía que porque era negro la pintada fue se cambio color automáticamente a rojo a rojo este es el color que me gusta a mi el challenger también era negro lo puse rojo la sierra la sierra que pues aquí me trajo si me hizo el favor de traerme las las vistas de arriba para la sierra que va a armar también va a ser el mismo color de este este mismo tono el rojo y ahi en el negocio tenemos un shelby 350 asi? pero 69 orale orale viejito asi igual y este color es el mismo que tiene ese shelby y lo hice asi con las líneas blancas para hacer el viejito y el actual al nuevo es el video que por ahi voy a subir mas adelante a su canal ahi le voy a poner el canal si yo creo que eran dos semanas y de ahi un pueblo pues esto 15 mil dolares es lo que me costo eh placas fronterizas y demas lo pensaba vender bueno me lo voy a quedar no? lo pensaba vender en frontera pero eh la semana pasada es que fuimos eh fuimos para guadalajara si moh andaba no pude ahhh andaba de tour este bato eh me dan medio millon de pesos que seria 27 mil entonces lo voy a hacer nacional entrando noviembre lo voy a vender medio millon eh asi ahorita como esta importado cuanto vale? en tijuana vale algunos 18 20 entonces tendrías ganancia unos 2 mil 3 mil tu si lo vendieras ahorita no? a lo que costo lo que le gastaste todo ya tendrías ganancia como entre 2 mil y 2 mil 500 dolares si lo vendo aqui en frontera pero si lo brinco a nacional y lo vendo alla estamos hablando que ganas algunos 10 mil dolares a la madre más o menos entonces el negocio ahorita esta en los nacionales por eso ya es que estuve mejor dándole con los de alla que bueno hay mas lana ahi y pues si basicamente es lo que costo si quieren por dentro vamos a verlo por dentro vamos a verlo por dentro sin cortes y nada miren algo que no comentaste aqui en el video es standard ah si si standard 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 tiene una pantalla creo que como de 8 pulgadas tiene 65 mil millas le meti ya mil 65 miren 5.0 jajaja miren ah los esos cuando metes direccional se se frena jajaja 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 5.0 5.0 5.0 super cargado jajaja y se puede dar cuenta que era negro porque ahi esta ah miren San Madrid de color negro ya esta poder de ford ahi esta tu lo agarras o yo? si yo lo bajo ahi esta miren se me gustan 2016 gt 5.0 aproximadamente nacional si y super cargado jajaja ah eso si ah de hecho es lo que lo que me esta diciendo va a meter un super cargador este a mi casi no me gusta el ruido de los carros que hay un desmadre me gusta mas que corran o si tienen turbo que suene psss ese desmadre no? de hecho el que se llevo mi compita ya que como se llama guadalajara era el ecobust ah si bueno suena wey si si ya he visto eso wey si suena wey si estan perros wey pero si como 1200 es lo que vale el super cargador y se lo quiero poner no le quiero quitar nada no le quiero meter tuberías esas mamadas porque pudo pinche ruido pero el super cargador lo vas a cazar en el junkie o que? no se lo voy a comprar nuevo nuevo? pues si sale uno lo compro es que he visto que se van menos con es que hay uno que se llama boss no se que chingados 350 hay un chingo de diferentes no? cruzados pero pues el que salga primero se lo vamos a poner para que levanta ahorita levanta como 460 con esa madre jala casi los 600 orale 600 para que suene bonito para que suene bonito miren acuérdate wey que siempre va a haber personas mi fruta mi fruta va a haber personas que van a decir la cuenta que hiciste de los 15 mil ajá va a haber personas que van a decir no no sabe matemáticas salio mas o menos entonces ahí déjenos saber cual fue exactamente porque a lo mejor no hicimos bolas no es que dicen esta muy caro lo agarro mas barato si hay de gusto a gusto si el que tiene para gastar gasta hay una cosa yo lo quería así rojo con las líneas blancas con esos rines y son mis gustos yo me gasté dinero si te gusta color verde color rosita estupido no? pero hay me gusta así y la verdad este dinero yo no lo vi tanto como ganancia por eso la ganancia era muy poca si era fronterizo es un carro que voy a usar yo wey pero mira salió esa onda de venderlo allá en el interior medio milloncito de pesos ganaste 10 mil dólares también echenle coco osea no solo el business esta en su ciudad también vean o voy a venderlo en Estados Unidos gano mas voy a venderlo en el interior voy a ganar mas o se lo voy a vender a un amigo porque me cayo bien pues se lo pasas ya depende ahí que es lo que quieres hacer al final de cuentas si no eres de uno y pues uno esta loco y hace lo que le gusta mucha gente puede decir que esta mejor la TRX o esta mejor no se que pero pues ahí te gusta la gente si esta mejor la TRX pero es para lo que alcanzo wey por ejemplo a mi me gusta mas la sierra wey si me pones esta la sierra y una sierra 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 y a mi me gusta mas la sierra wey a mi no wey a mi no me gusta la sierra wey es de uno a gusto pues y ahí cae aquí en Jaito Río y vamos por las vamos a ir por con las partes no ahorita la enseñamos ánimo ánimo miren ahora rapidito para los que piensen que era puro verbo de las LID aquí están miren estas son las LID también hasta ver dice cara que le pones HC 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 miren estaba comentando que para instalar estos ocupas este cofre vas a hacer un hoyo wey eh si no vas a agarrar un taladro y vas a poner esa madre que es como de bola se va a agujerar si para hacer eso puedes poner tape y ese es el hoyo para que no dañes el entorno de un lado ok ok y ese va a quedar en la parte superior que es esta madre acá arriba no que ese es segurito aquí también lo vas a hacer en la madre vas a hacer el hoyo en esta parte del metal y va a quedar aquí no si cuando cierres tu el cofre va a hacer este efecto mira lo cierras y va a quedar totalmente asegurado y así ya estaría puesto a esta cosa en el cofre y digamos ya lo abriste de de la planca de normal no se botan pero de este lado no entonces lo que tienes que hacer nomas es te vas enfrente y le picas aquí y ya lo botan entonces son seguros todos los que tienen Mustang me van a dar la razón es mi primer Mustang wey yo no sabía que pedo pero el pinche cofre los que tienen los GTI para arriba como son de aluminio si mon no pesa nada wey y esta mal diseñado es un pedo de fabrica botan mucho o que si en foros de Mustang esta repleto de gente quejandose es un efecto de fabrica ahora wey ponte a bailar ahora jajaja pues se va a ver asi a ver es que no se va a detener Ahí va, ¿no? Pero iría aquí. Aquí agarrado. ¿Eres ese o no? Sí. ¿En el video? Voy a hacer un video, así como hice el video, que no he subido de las líneas, porque hice un video de esta madre. Ah, ok, ok. Como se las pusimos. Oye, él me conocí. ¿Te dije, no? Que me conocí de la prueba. Ah, sí, de esta madre, sí. Sí, yo sabía. Por eso me va a regalar el grab a mí. Sí, sabía. El grab. Se robó en la silverada. Ay, no va, mira, no me doy risa, güey. No, pero Facebook. Ah, ok, ok. ¿No vas a hacer una broma, güey? No, yo no a tus mamás, güey, de todos los de carros. Ah, tirando fake, ¿no? Ahorita aquí vinimos a Walmart porque íbamos a sacar un dinero. Pero quería también enseñarles esto, miren. Aquí, aquí se cargan los carros del futuro, ¿no? Los eléctricos. Los carros. Los carros que después van a hacer que desaparezcan los D8, güey. No, yo creo que me voy a morir y todavía... Voy a estar viejito y voy a andar en mi... En el musterzón. Pues, aquí, miren, los carros eléctricos se cargan. No le he comentado al HC, no sé si sepa. Oye, cuando me confundo de carro y no sé cuál es el mío. Ay, carajo. Es que se parece... Es el minicúper, es el minicúper. Le digo, fui a la agencia de los carros, güey. No sabes, no te he dicho. Me dijeron, el año 2023, o sea, este año, fue el último modelo del Challenger, Scatpack y RT. Sí, sí, se fueron. Ya no hay para ver, porque ya todo va a ser eléctrico. Ya, 2023. Pero está el GTR. Ese sí salió. Agarré, agarré. Agarré, agarré ese. Agarré ese no tiene tanto power. Mustang, el Mustang continúa. Está el Dark Horse en $54,000 dólares, el GT en $38,000 y el GT Premium en $42,000. Que vendría... En México estarían como en un millón de pesos más o menos la... En México solamente sacan Premium, no sacan ni la base, ni... No creo que llegue el Dark Horse. Entonces, pues a ver, a ver cuál compramos más adelante. Pues a ver, yo me compré una bicicleta. Y una patineta. Una tabla de surf. Hay que surfear. Y aquí andamos en FedEx. Está mandando un paquete y está aprendiendo inglés. Un, dos, cuatro... Ahorita muy apenas le dijo el número, un número en inglés le dígoles. Gracias. Y bueno. Para los que quieren enviar cosas. Estas cosas son las que no se pueden enviar. Y enviamos una de cada uno. Son peligrosas. Ahí lo pesan. Pues bueno, ya hizo el envío. Pues ya mandó el paquete. Ya cada quien es su casa. Ya no hay nada aquí que hacer. Pues de aquí vamos a terminar el video, gente. La neta. Estuvo chingón el video aquí. La convivencia con el HC. Ya nos hemos visto varias veces. Pero tenía reto que no miraba. Pero. Últimas palabras que quieras decir, güey. Para terminar el video. Amigos, ven a suscribirse a mi canal. Ahí lo voy a dejar. Ahí se lo voy a dejar. Como HC. En Instagram como HC. Nos vemos en el próximo video. Denle like al video. Suscríbanse. Y hasta la próxima. Bye. También comenten si les gustó. Comenten si les gustó esta bestia. El Mustang. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!